Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Respecto a vosotros, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis buena voluntad y de que os sobra saber para aconsejaros unos a otros, a pesar de eso, para traeros a la memoria lo que ya sabéis, os he escrito, a veces propasándome un poco, me da pie el don recibido de Dios, que me hace ministro de Cristo Jesús para con los gentiles. Mi acción sacra consiste en anunciar la buena noticia de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, agrade a Dios. Dios, como cristiano, pongo mi orgullo en lo que a Dios se refiere. Sería presunción hablar de algo que no fuera lo que Cristo hace por mi medio, para que los gentiles respondan a la fe, con mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu Santo, tanto que en estas direcciones, a partir de Jerusalén y llegando hasta la Liria, lo he dejado todo lleno del Evangelio de Cristo. Eso sí, para mí, es cuestión de amor propio, no anunciar el Evangelio más que donde no se ha pronunciado aún el nombre de Cristo. En vez de construir sobre cimiento ajeno, hago lo que dice la Escritura. Los que no tenían noticia, lo verán. Los que no habían oído hablar, comprenderán. Esto es Palabra de Dios El Señor revela a las naciones su victoria Cantado al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel El Señor revela a las naciones su victoria Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor, tierra entera Gritad, victoread, tocad El Señor revela a las naciones su victoria Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Había una vez un hombre rico que tenía un administrador El cual fue acusado ante él De haberle malgastado sus bienes Lo llamó y le dijo ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo Porque en adelante ya no serás administrador Entonces el administrador se puso a pensar ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra Y me da vergüenza pedir limosna Ya sé lo que voy a hacer Para tener a alguien que me reciba en su casa Cuando me despidan Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo Al primero le preguntó ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió Cien barriles de aceite El administrador le dijo Toma tu recibo Date prisa Y haz otro por cincuenta Luego preguntó al siguiente ¿Y tú cuánto debes? Este respondió Cien sacos de trigo El administrador le dijo Toma tu recibo Y haz otro por ochenta El amo Tuvo que reconocer Que su mal administrador Había procedido con habilidad Pues los que pertenecen a este mundo Son más hábiles en sus negocios Que los que pertenecen a la luz Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti Señor Jesús! Queridos hermanos y hermanas en Cristo Hoy exploramos juntos el pasaje del Evangelio según San Lucas Que nos presenta una de las parábolas más intrigantes de Jesús La parábola del administrador injusto En Lucas Jesús nos habla de un administrador que enfrenta una crisis Y toma decisiones inusuales Sin embargo En medio de esta aparente injusticia Encontramos lecciones profundas para nuestra vida espiritual La parábola comienza con un administrador que está a punto de ser despedido Por malversación de fondos Ante esta situación El administrador Decide tomar medidas audaces Para asegurarse un futuro Reduce las deudas de los deudores de su amo Ganándose su favor Aunque la acción del administrador es cuestionable Desde el punto de vista ético Jesús destaca su astucia y prudencia Esta astucia en el mundo material Nos lleva a reflexionar Sobre las necesidades de ser igualmente astutos en el ámbito espiritual ¿Cómo estamos administrando los dones y recursos que Dios Nos ha confiado para avanzar en su reino? El administrador actúa con urgencia Debido a la crisis que enfrenta Su respuesta rápida a la amenaza inminente Nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestra situación espiritual A menudo nos acomodamos en nuestra vida de fe Y no tomamos en serio la necesidad de una relación cercana con Dios Esta parábola nos insta a ser conscientes de nuestra necesidad de reconciliación con Dios Y de la importancia de actuar de inmediato Para buscar su gracia y perdón La vida espiritual no debe ser postergada Ya que no sabemos cuándo enfrentaremos una crisis espiritual El administrador busca ganarse el favor de las personas que están en deuda con su amo Aunque lo hace de manera deshonesta Destaca la importancia de las relaciones y la generosidad en nuestras vidas Enfocarse en las relaciones y el amor al prójimo Es un principio fundamental en el Evangelio Esta parábola nos recuerda Que nuestras acciones hacia los demás Pueden tener un impacto eterno Debemos priorizar la construcción de relaciones saludables Y actuar con generosidad y compasión hacia quienes nos rodean Hermanos y hermanas La parábola del administrador injusto Nos invita a reflexionar Sobre nuestras prioridades y nuestra astucia en la administración de nuestros recursos espirituales ¿Cómo estamos utilizando los dones que Dios nos ha dado para avanzar en su reino? ¿Somos conscientes de nuestra necesidad de reconciliación con Dios Y estamos tomando medidas para buscar su gracia y perdón? Recordemos que, a pesar de la astucia del administrador Lo que realmente importa en nuestras vidas Es la relación que tenemos con Dios Y cómo reflejamos su amor en nuestras relaciones con los demás Que esta parábola Nos inspire a priorizar lo eterno sobre lo temporal Y a vivir con prudencia y amor En todas nuestras acciones Que la bendición de Dios Quede con todos ustedes ¡Gracias! 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 Gracias.